Fue todo montado Una conspiración de Hollywood Está interesante No lo vi completo Lo vi más poquito Mejor reacciono en directo al rato Y va a estar mejor Entonces vamos a A reaccionar A vez que nada ¿Qué pasó en los Óscares? ¿Alguien sabe qué pasó en los Óscares? Willy Smith Que de hecho hay algo interesante Ahí De una cosa que se llama Macbeck 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 Macbet Macbet Macbeth Que ahorita les voy a contar ¿Qué es Macbeth? ¿Y por qué es tan importante? O sea, dice que es importante En este tema Macbeth ¿No? Este... ¿Qué pasó en... En los Óscares? Bueno, Willy Smith Estaba... Bueno, era... Estaba dominado A mejor actor Por su interpretación De la película De... De King... King Richard King Richard El Rey Ricardo King Richard El papel del papá de las tenistas ¿No? De Venus Y... No recuerdo cómo se llama la otra Tenista Tenistas Muy famosas Tenistas ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasamos a abrir? ¿Qué pasa? Resulta Que Hay un monólogo De Chris Rock Como usualmente Es en los Óscares Empiezan a bromearse Entre ellos Chris Rock Es... Pues conocido Por... Por... Por sus comedias De humor negro Que la verdad es que yo no... Yo no estoy en contra De... De eso De hecho Me gusta bastante Es verdad Que el comentario Que le hizo a Jada Smith Si estaba En... En... Un poco Fuera de lugar Eh... No me refiero A que fuera Como insultándola Totalmente Si se insultó Y le insultó Obviamente Pero Él acabó Es comedia Es algo que ya se había visto Muchísimo En los Óscares De aventarse Entre ellos Eh... Creo que Hay una gran diferencia Entre el... Entre el... Digo un poco más Mi opinión Hay una gran diferencia Entre el insultar A un grupo de personas Que insultar a una persona Por... Por ella ¿No? Hay una gran diferencia De hecho Déjame cambiar de pantalla Para que me vean A mí Porque yo la ando Y no me sale En la pantalla De negro Hay una gran diferencia Por ejemplo Uno puede hacer Un... Un chiste Sobre No sé No sé Alguien Un tipo De... De enfermedad ¿No? Por ejemplo Analizamos estos Estos grandes Comediantes ¿No? De México Que a mí me encantan José Luis Agar Es uno Más de uno En el chat Sabrá quién es José Luis Agar José Luis Agar Es una persona Que hace comedia Sin tener que meterse Con los demás Puede hacer mil y un cosas Haciendo comedia Y decir Y puede estar Políticamente incorrecta Tú puedes hablar De personas En general ¿No? Hacer un monólogo Sobre los deportistas Todos los deportistas Que consumen Herbalife Y tú te ríes Pero una cosa Es hacer todo eso Y... O agarrarte Contra una persona Que es deportista Y que consume Herbalife Y te agarras Con eso Yo creo que ahí Hay una delgada línea Entre lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer En la comedia Claro Así como Es una delgada línea ¿No? Incluso Dross Esto Lo mencionó Dross En un Video En su canal secundario De los blogs de Dross Que yo la verdad Estoy totalmente de acuerdo Con él Y Pensándolo Yo ya tenía esta postura Antes de que la dijera Dross ¿No? Obviamente Pero Dross la dice De una manera Tan Genial Dross Dross Menciona Sobre el cáncer ¿No? Hay una delgada línea Aunque Dross después Se hace como difuso Un poquito Se difusa un poquito Voy a poner un poquito Más de luz yo Se difusa un poquito Sobre ciertas cosas De De políticos Cosas por el estilo Con relación a la comedia En el humor negro ¿No? Recordar que la comedia Empieza Con estas cosas De burlarse Del político De desestresar Tiene que ser Tiene que picar Tiene que ir así A la yucular Obviamente No estamos hablando De una comedia Romantizada De los sesentas De los cincuentas Sino la comedia Que es Crítica ¿No? Pero bueno Estamos hablando Que hay una delgada línea Tú no te puedes Mezar con un público Pero Si son personas Públicas A fin de cuentas Pues bueno Yo no No quiero justificar Lo que dijo Chris Rock En ningún sentido Obviamente Si yo tengo Mi pareja Que está sufriendo Algún mal En el caso De J.D. Smith Fue La alopecia Y que alguien Se esté burlando Enfrente mía Me voy a molestar Obviamente ¿No? O sea Es clarísimo Que Que Porque se ve en el video ¿No? Que Will Smith Está riéndose Y luego ve a la cascosa Y como Ay cabrón Si me sigo riendo Me va a llegar una Y es cuando se para Y le pega Ok Yo no 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 pretendo Defender A Chris Rock Lo que dijo Obviamente Pues si Lo insultas Si yo me burlo De alguien Obviamente va a ser Alguien Que yo sé Que no le va a ofender ¿No? Puedo hacer humor Muy negro De alguien Pero que yo sé Que lo va a entender Yo sé que Que él O esa persona Va a captar A la cual ya tengo El permiso O me llevo Súper bien con él Y no hay Como algo así Bueno Pero Pero al parecer A Chris Rock No le importó ¿No? Y dijo lo de la alopecia Un comentario Contra el sonido A la alopecia De Jade Smith Will Smith se paró Le metió un bofetadón Se sentó Y empezó a gritarle cosas ¿No? Que se callara Que no dije A nombre de su esposa En el chiste Que lo sacara Del monólogo Bla 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 Es interesante aquí Porque aquí vamos a ver Como un parteaguas A partir de ahora De que Es como un empoderamiento A las personas Que se insultan mucho De hecho yo siento Es una cuestión Así como súper extraña De que De que Mira Will Smith se paró No dejó Y le golpeó Justificando la violencia ¿No? ¿En qué mundo Podemos decir Se justifica la violencia? Pues en este ¿Por qué? Porque ahora Tú vas a un show De comedia Imaginemos Vas a un show De comedia Insulta El personaje Este El comediante Hace un chiste Que a ti te insulta Y como ahora Estamos viviendo Una época De que Todo tiene que ser Políticamente correcto De que No hay Un mínimo Esfuerzo Para poder entender La comedia Como humor Como ficción Y que todo Es una especie De victimización Ante el mensaje Pues llegamos A estos De que De que bueno Nos insultamos Por todo Me insulta Ese chiste Me paro Y le doy Un bofetadón ¿Por qué? Porque Will Smith Pudo ¿Cuál es la industria Cultural? Industria Creativa A lo mejor Eso ya está Hasta pesa El concepto Ya no alcanza Pero Hollywood Sigue siendo Esta industria Que vende cultura Y lo seguirá Haciendo Lo seguirá Haciendo Pero En el tema De internet Aquí vemos Una hibridación Impresionante Y estamos Y estamos Hasta que Hasta que acabe Hasta que acabe Todo Me acerco A ti Y amablemente Te digo Oye Te pasaste De lanza Güey O sea Merezco Una disculpa ¿No? Como mínimo Pero bueno Las cosas Son diferentes Ahora bien Hubo señales De MKUltra Es interesante Estudio de MKUltra Interesante No creo Que sea Tan MKUltra Pero creo Que estuvo Planeado Ojo Solo vi el inicio Del video Y sé que Más o menos Va por Una conspiración Así Pero Es que no sé No sé O sea Will Smith Es muy buen actor Pero No sé Si tanto Como para Vendernos eso La verdad Es que yo En el momento Del golpe Yo dije Está montado Porque incluso Se regresa Como que Como que Así Como que Sí 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 Así regresa Pero luego Cuando está sentado Y empieza A decirle Eh Cuidado Güey Y ahí Yo Yo me quedé Ok Esto es real Esto es real Bastante Pero Es verdad Es verdad Las manos De la esposa De Will Smith Sí Que como que Aplaudió Y luego así Como que Se agarra Y como que Sus ojos Son impresionantes Hace como el Hijo de su De cansancio ¿No? Y luego Y luego gana Y luego Él se justifica Diciendo Me metí en el papel Del personaje Que interpreté Alguien que defiende A su familia Sí 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 claro Por supuesto ¿Quién no lo haría? Son cuestiones Complicadas A fin de cabo Vamos a ver el video Vamos a ver el video Y ahorita vamos a ir comentando Poquito a poquito Vamos a ir comentándolo Ey Por favor Sígueme En Twitch Ahí está bien Ey Sigan Sigan en Twitch A Dross Y a mí también Ok Sumamente interesante Esto Claro Aquí vemos que En su programa De aquel entonces Hizo la misma Humor Con una persona Calva Internet Estalló El meme ¿Y cómo No iba A ser así? Claro Yo vi el de How I Meet Your Mother Que fue impresionante Que ponían a Marshall Como Como Will Smith Incluso vi Una Como pausa Vi un frame De una fotografía En alta calidad Que se hizo Que tenía un parche Chris Chris Rock Tenía un parche En la mejilla Entonces Se dice Que Que aparte de eso Por esa misma razón Fue planeado Es Es lo Lo que se dice Pero Es por el parche Bueno entre otras cosas Pero bueno Ahorita vamos a ver Lo curioso es que Ya desde primera fila En redes Muchas personas Dijeron que Esto Estuvo Multado Que fue falso Pero La mayoría Está segura De que Todo es real ¿Quién Entre ambos grupos Podría tener La razón? Sin embargo Es interesante Explicarte Bien Lo que Algunas personas Muy influyentes E inteligentes Están Diciendo Chris Rock Dice Una de las Mildes Jokes Y incluso Dice Vamos Eso fue Bien Y luego Will Smith Claro Es Dentro Del Que sea Humor Negro El El chiste No estuvo Tan negro O sea El chiste Fue Claro Tiene alopecia La muchacha Bueno la señora Y dice Ok O sea No le dijo Maldita pelona ¿Sabes? O sea Hizo referencia A un personaje De una película Esta O'Connor La tinta O'Connor Que va a la guerra Es calva Bueno No es calva Tiene el pelo corto Calvo Calva El señor Que está en pantalla O sea Tiene el pelo Muy cortito Muy cortito Casi calvo Pero no De lume Así Chiquito Y dijo ¿Cuándo la siguiente película? O sea Dentro de que es Una broma pesada Ante la persona Pues bueno Que yo creo Que hay un trasfondo Porque Chris Rock Hizo la voz De alguien No recuerdo De quién De Madagascar Y Jade Smith También estuvo En el Haciendo el doblaje Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Y Macbeth Ahorita hablamos de Macbeth Ahorita hablamos de Macbeth Que eso no se me escapa Macbeth es algo Muy importante Dentro De De esto ¿No? ¿Qué vamos a buscar? Madagascar Supongo que es Uno Vamos a ver el cast Madagascar Cast Aquí está Claro Es Es Marty 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 Y Jade Smith Es Gloria Ok Estuvieron en el mismo Elenco En el mismo cast De De Madagascar Entonces Ya había algo Se dice Se dice por ahí Por la red Que ya había algo Entre ellos Había algo entre ellos De romance Cosa que Jade Smith Ya estaba Casada Con Will Smith ¿No? Ella es la segunda esposa De Will Smith Ahora bien Eso fue uno Ahora Ya eran amigos de antes Estoy seguro Que él Ya había hecho Este Pues Chistes Pesados Hacia Jade Smith Sobre eso Y que ella ya estaba Cansada de ello Y le digo ¿Sabes? Y le dijo ¿Sabes qué? Ya güey Y esta fue como La reafirmación ¿No? Sigamos viendo Sí Pero Se veía como Jade Estaba Y así Will Cambia Su Tuna Se Pasa Y Smaja Chris Rock En el Face En los Oscars Primero Esa 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 En esa Maneza En ese lugar Es Un gran Example De Lo Es Lo Lo Es Se me hizo Muy raro Que Will Se estaba Dejando Enseguida Se levantó Y fue A golpear A Chris Claro A mí También Me resultó Súper Extraño Súper 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 Extraño Porque o sea Si tú te insultas Desde el inicio Es como que O sea No sé Hay algo Hay algo Ahí curioso Tenemos Tenemos uno De los grandes Comediantes De humor Negro Y comediantes De la historia Del cine Mundial Jim Curry El dios Jim Curry Y vean lo que Dicen Porque eso Imposible Que este acto Haya sido Montado Dada la reacción De Will Smith Irónicamente La gente Piensa que Nadie menos Que un veterano Con más de 70 Películas En su carrera Ese mismo Que minutos Después Se ganó El Oscar Al mejor Actor No podía Hacer en público Lo que ha hecho Docenas De veces En películas Curioso Que haya Quien estude En que el señor Smith Tampoco tenga La habilidad Actoral Para interpretar El acto Más básico En la caja De herramientas De cualquier actor No mediana Sino mínimamente Descente Llorar En este caso Habitamos No como en las películas Sino de forma Más realista En la gala De los premios Oscar Bueno Como de todos modos Muchos actores Hacen muy bien En films Estilo documental Falso ¿Acaso Esto no se veía Muy realista? En su época Todo el mundo Se lo creyó Para Jim Carrey Todo estuvo montado Otros En su lado De la vereda Alegan Que la gente En casa Hizo caso Miso A Tantas Cosas Extrañas Como que el comediante Chris Rock No presentase Cargos Por la agresión Solamente Lo hablaron Después De todo lo ocurrido En la historia En la historia De los Oscar Guardase la compostura Casi como si tuviera Un temple Sobrehumano Todavía regresa Así como que Sentiste Hasta como que Se rió Sentí un poco Hasta como que Se rió Eso ya fue Yo creo que Lo que quebró Totalmente todo Se nota que Está enojado La incomodidad Es impresionante De Chris Rock O sea Velo Como que Y lo maneja A la perfección Con su compostura Se agarra El traje Y vamos Se nota Que no sabe Que pedo En un instante En un momento así Chris Rock Lo hizo Como una maestría Y autocontrol Claro Increíbles Pero Esto no es Nada Si lo comparamos A que Apenas una hora Más tarde En el After Party Will Smith Estaba bailando Contento Bajo el mismo Techo Donde su mujer Y Chris Rock Celebraban Y esto fue Antes de las Disculpas Entre comillas Bien bien hablado Seguro que esto Ya habían hablado Ambos Hombres Hubieran olvidado Por completo Lo que pasó Si Will Smith Se había disculpado Ya con Chris Rock No lo mencionó Ni una vez En el post De Instagram Que escribió Luego Por cierto Este video Fue sacado Gracias a alguien Que llevaba celular Tenía prohibido Hacerlo Pero Eso está raro Porque muchas personas Ahí en el video Veo que tienen celular Entonces No sé Qué tanto Tanto Escribió el tweet Más famoso De internet Aquella noche Él era otro Que sabía Exactamente Qué decir Durante el instante Que todo pasó Este sujeto La verdad Este sujeto Me da Como que Lo que al resto De los seres humanos Nos hubiera Como un poquito De pena ¿No? Tomado tiempo Para razonar Y conjugar A fin de Como asco Así Un poquito Y me encantaba En karate Kid Se la rifó Pero Él Él Lo tenía Ya A la mano Segundos Después De lo Ocurrido Como si Supiera Exactamente Qué decir Desde antes De que nadie Supiera Lo que iba a pasar Eso fue Una cosa Era como si La gente De Hollywood Nos demostrase Y a nivel De improvisación Están no Años Luz Oye La hija de Willis Es muy guapa En otra galaxia Si es su hija ¿No? Supongo La gente Olvida La gente Es ingenua Era como si Por primera vez En sus vidas Vieran los Premios Oscar Coda La ganadora El Oscar Hacía Chris Rock Chistes pesados De los invitados Es el pan Nuestro De cada día En cada Premiación De Hollywood Desde hace Al menos 50 años Medio siglo Entonces Vamos a ir Con un BANG Vamos a hacer Un rato A tu Expenso ¿No? Recuerda Son solo Jocas Todos Vamos a morir A pronto Y no hay Sequel Entonces Sí Recuerda Eso Pero Todos Seguimos hermosos Todos Venimos En tus limos Yo Vengo En un limo Y la Licencia Fue 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 Felicity Huffman Por no Por no decirte Además Es el tipo De humor Es lo que yo digo Si ellos se conocen O sea Yo seguro que dentro De la academia De De actores Y todo esto Hollywoodense Y todo Hay 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 una de amistades Impresionante O sea Y romances Y Amistades Y también hay grupitos Es como una escuela gigante Imagínate Una universidad De gente adulta Con dinero Que pueden hacer lo que sea Obviamente van a ver Se van a llevar bien Y todo O sea Las fiestas que hacen Precisamente es para ello ¿No? O sea No han visto así Cuando están las galas Estas impresionantes Y se ven así Dos actores Que tú dices Ni se conocen ¿No? Y se abrazan Como que Y nunca han trabajado juntos Pues es así ¿No? Entonces supongo que Cuando hacen este tipo de chistes Pues está genial Es como cuando estás Con tus colegas En clase Y estás No sé Te ponen a dar Una exposición así Que no es tan seria Y tú No sé Hay como burlas Hay jugueteo Pero Pero Todo desde el sentido Del buen rollo ¿No? Con tus amigos Con tus colegas Siento que así está aquí también O sea Tú te puedes tomar la libertad Como ese sujeto Que dijo No pues esta chica Que la condenaron Porque a lo mejor Hay una relación O ya estás O ya está acostumbrado Este sistema ¿No? Pero a lo mejor Como digo A lo mejor ahí En ese aspecto Hay algo detrás Hay un contexto Que nosotros no sabemos A lo mejor Ella ya le había dicho A Roque Por favor ¿No? Ya estaba molesta Ya No sé Algo Y ella le dijo Luego a Will Smith Que lo detonó O sea En un instante Fue Y lo golpeó No puede ser No puede ser Chris Rock Es famoso Estamos Estamos conspiracionando Es lo que se espera De él Es Su Especialidad Es por eso Que lo contratan Es su marca No hay nada Nuevo ahí Es lo que ha hecho Por más de 20 años Y el chiste Que hizo Hacia la mujer De Will Smith No es ni por lejos El chiste más pesado Que ha hecho Chris Rock No Bueno Es que Claro Si yo hago un chiste racista Me voy a ver super mal Pero si él hace un chiste racista Pues no Porque él es negro Entonces Es como si yo hiciera un chiste De mexicanos Si lo hace un gringo Pues normalmente Nosotros nos vamos a insultar Es obvio Yo hago un chiste De Pues de mexas Y Y no veo Que haya tanto problema No es Tan pesado Pero por el hecho De que él lo está diciendo Si alguien más lo dice A lo mejor sí ¿No? No sé No sé No sé Being like Oh well You know Kristen can have it Because she'll Just because she can You know what I mean I don't know What the hell You're talking about Give me the job I don't care If everybody's better than me Jada got mad Jada says she's not coming Protesting I'm like Is she on the TV show? Jada's gonna boycott the Oscars Jada boycotting the Oscars Is like me boycotting Rihanna's panties I wasn't invited The kid on the show Plays you As a young man Pero no son tan directos Sino que encima No es nada Al lado de lo que Otros presentadores Han dicho De otras estrellas De Hollywood Mujeres y hombres En premiaciones pasadas Toda la progresía De Hollywood Aplaudía a rabiar A Will Smith Luego del patético Espectáculo Me invita a volver Gracias Y entre quienes aplaudían Se podía identificar Aquellos rostros Que ya durante Casi 10 años Han trabajado Por establecer Y exportar A todo el planeta Tierra La progresía Al estilo americano Al estilo Hollywood Y vaya que le sirvió De ser ya un espectáculo Con cada vez Menos audiencia En 2022 Si esto le ayudó Bastante Tuvieron más rating Que en muchos años Esto les ayudó Impresionante Y si alguien Sobre el planeta Tierra Sabe mejor Que nadie Que el drama Vende Ese Es Hollywood Uy que vende Que conveniente Entonces Lo que pasó Aquella noche Por favor Ve sumando Todo lo que te estoy diciendo Por otro lado Todos los comisiones De humor negro Del mundo Aquellos cuyos chistes Están cada vez Más prohibidos Aquellos sobre quienes Vende la espada De Damocles Aquellos cuyas carreras La corrección política Censura cada vez más Violentamente Se quejaron De la agresión física De Will Smith Hacia alguien Cuyo trabajo Desde hace mucho tiempo Es meterse Con estrellas Jim Carrey Joe Rogan Seth MacFarlane Por solo nombrar A tres Muy famosos Dijeron lo mismo Que cientos De otros Grandes Comediantes Americanos El ejemplo Que dio Will Smith Le dará coraje A millones De trasnochados En el mundo Quienes profesan La misma ideología De Hollywood De agredir Físicamente A quien haga Humor negro O A quien haga Comentarios Que a ellos Les resulten Ofensos Eso es lo preocupante Específicamente Que está bien Que está bien Llegar al límite De la agresión física Para censurar A todas aquellas Personas Que se pasan La corrección Política Por el arco Del trío Que no va a ser así Como tal Pero ahora Por todo Por cualquier cosa Va a haber Como esa Va a haber Esa Justificación Empoderamiento De poder hacerlo Sin acordarse De que es una ficción Simplemente Ahí fue el punto Ahí está clarísimo Clarísimo se nota Y ahí no Clarísimo Un montaje Donde se le enseñó A las mujeres Vacías Claro Lo curioso aquí es Que muestran En primer plano A A Will Smith No a Jaden A Jaden Smith No la ponen En primer plano Sino a Will Smith Y el chiste No fue para Will Smith Fue para su esposa Solamente ya sabían La comedia Americana Siempre ha sido Meterse directamente Con la gente No sé por qué Se asustan con eso Exactamente La comedia Americana Siempre ha ido así Siempre ha ido así Y más con políticos Vieron la película De El dictador Una película americana De comedia Muy dura Muy dura Incluso Hay programas Que invitan solamente A los políticos Invitaban a Donald Trump Y lo insultaban Hacían chistes Con el Con el presidente Y eso es algo Muy interesante ¿Qué decía Roma? Roma Para Roma era Al pueblo Pan y vino Pan y vino Este Si no Bueno Pan y show Show y pan O algo así Al pueblo Dale show Y al pueblo Dale comida Y van a estar bien Y ya Entonces Pan y circo Perdón Pan y circo Al pueblo Pan y circo ¿Por qué pan y circo? Dales comida Dales algo Con que sustentarse Y dales detenimiento Y ya está Entonces La mejor forma De hacer eso Que ya no se puede La violencia Un buen método Para los romanos Era la violencia Pues ahora no se puede Pues otro tipo de violencia Una violencia Que no sea Tan físico Un poquito más subjetiva Y que sea Con aquellos Que nos Manejen a nosotros ¿Por qué? Tenemos esta noción Nosotros los humanos De echarle la culpa A lo más A lo que está más arriba De nosotros Por eso usualmente Se le echa la culpa a Dios Porque Dios Es la única figura Eteria Invisible Que podemos Desahogarnos Y decir nuestras cosas Pero también es el político Entonces El problema es que Con Dios Es más complicado Hacer Hacer comedia Porque la gente Se suele insultar más Porque son cuestiones De creencias Pero los políticos No se cree en ellos Se confía en ellos Y nosotros podemos decir Todo lo que nos pasa mal En el país Es culpa de El títere O la persona Que está encargada Hasta arriba Por eso aquí en México Es López Obrador Es el que está haciendo Todo mal Cuando según yo Tiene personas También atrás de él Pero bueno Aquí Como todos los políticos No lo tienen Y cuál es la mejor forma Del pueblo De hacer ese circo Insultarlo O ver Que lo insultan Los memes Todo esto Y en Estados Unidos Lo manejan perfectamente Y no digo que Que vaya Este planeado Pero así parece Deja que el bufón Que haya bufones Que se ríen de ti En tu cara Hablando de un político Y el pueblo Y el pueblo Se va a desahogar Directamente Exacto Pan y circo Aquí es lo mismo O echarle la culpa Al diablo Exacto Exacto Entonces La mejor forma De desahogar A un pueblo frustrado Es ponerla Comediantes Que se burlen De sus representantes Ahora bien Los que están En arriba Los que vemos En la Academia En Hollywood Los La verdad Verdaderamente Es que los endioseamos Entonces Es algo muy común Es algo muy común De la comedia americana ¿No? Ese tipo de comedia El mundo A normalizar La violencia Contra chistes Que les ofendan Hay quienes Defienden El honor De la esposa De Will Smith Una actriz De talla mundial Una figura Pública Una Profesional Que no puede Tolerar Un chiste Por más pesado Que sea Algo que siempre Fue normal En la misma industria Que quienes Defienden A Will Smith Parecen haber olvidado Su cara es como De hija de eso All jokes Aside though I was thrilled When they offered me The opportunity To roast Such a brilliant Charismatic Totally self-made Billionaire Who I believe Will one day Run this country And the facebook guy Canceled And we got stuck With your bloated Here we honor We honor A self-made He started with nothing Worked hard And made a fortune That man is Fred Trump Donald's dad Aquí están Están burlando De Donald Trump Claro Entre quienes Más defienden La reacción Palurda Y bananera De este señor Están las Están queriendo Hacer que la Violencia sea Normal Yo digo que O sea no como tal Que la violencia Sea normal Pero creo yo Que Están haciendo Que Que te puedas Insultar más Con este tipo De la Con esta idea Que viene así Desde atrás De la generación De cristal De lo políticamente Correcto Y que tienes que Que tú estar Como que siempre Este Diciendo las cosas bien La cacería De brujas En twitter En internet En si Que dices algo Que no deberías Y te iban Todos y te atacan Eso Y la manera Te están Creando Hollywood Una justificación De no te quedes Callado Si te insultan No te quedes Callado Sal Defiende tus ideales Y Y pum ¿No? Que esto A fin de cuentas Pasa en internet Y siempre ha pasado Pero ahora Le están dando Como las armas O eso pareciera ¿No? Le están dando las armas También Para que lo hagan En la vida real No tanto que la violencia Es lo que yo digo Está bien Que Will Smith Se haya ofendido Obviamente Nosotros no podemos Decir Que la comedia Va a ser igual Para todos Para mí la comedia Es súper negra Ácida Y ahí me encanta Y a lo mejor Para las personas Del chat No es así Y yo no digo Que lo que ahí Me da risa A ustedes También les tenga Que dar risa Eso no lo digo yo No lo estoy diciendo Pero una cosa Pero una cosa es Que hay un chiste Yo me ría Tú no te rías Y ya A que haya Un proceso De violencia Física Y verbal Al comediante Que está haciendo Su trabajo Que es lo que está Haciendo Es divertir Y claro Te puede ofender Will Smith Se pudo esperar Al final Y decir Oye ¿Sabes qué? La nieta es que Te pasaste de lanza A lo mejor Por eso No se disculpa Pero el hecho De que se parara Y que le golpeara O sea Que creía Que no estaba en vivo Miles y miles De personas Lo vieron en vivo ¿Cuántos niños No vieron eso? ¿Cuántas personas Que la verdad Y no quiero decir Como mamarrachos Pero que son Personas que están Un poquito Sin dos dedos De frente Y que piensan Que todo esto De lo políticamente Correcto Y bueno Van por esta línea Salvaje de pensamiento Ante el humor Y las cosas Susceptibles Ese tipo de mensajes Y que él se pare Y le mete un golpe Y luego le grita Cosas Pues ¿Qué va a pasar? O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esas personas? Obviamente Es un tipo de influencia Monumental Que los Óscares Necesitaban esto Lo necesitaban Lo necesitaban Pero no puedo No puede ser Que este O sea Con violencia ¿Sabes? Y pensaba Un poquito más así El mundo Necesitaba esto También Ocupaba algo De qué hablar También Mucha guerra Creo que está Cansado El mundo También De eso Sospechosas Y también Sospechosos De construidos De siempre Que salieron A atacar A Chris Rock También Por esto ¿Sabes? ¿Quién ha tenido El trabajo más difícil De hoy? Javier Bardem Y su esposa Están dos nominados Ahora Si ella Llega No puede ganar Peor aún Muchos quienes Se autodenominan Orgullosamente Políticamente Incorrectos Eso es Tan real Tan real Tan real Tan real Tengo miedo De que lleguemos A un punto De esta ¿Qué dice? Tengo miedo De que lleguemos A este tipo De sociedad Así como Tan estructural ¿Han visto La película De The Giver? El dador De memoria O sea Vamos a llegar A una sociedad Vamos a llegar A un punto De sociedad Donde incluso La comedia O sea Hay Hay algo Tan Tan impactante Bastante Dentro De la libertad De expresión Que ahorita Vamos a llegar A el punto Donde no vamos A poder decir Nada A Chris Le fue bien Vendió Sus fechas De este fin De semana Están 400 dólares Las entradas 400 dólares Una entrada No claro Es la figura Del momento Imagínate Estar ahí En vivo Que diga algo De Will Smith No 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 puedo creer Brutal Brutal Una sociedad Así donde Todo súper Controlado Porque Si tú Ofendes Ofendes A un grupo A una idea Abstracta Que no existe No te metes Con una persona En general Sino Con la idea Abstracta Así como que Como es El humor negro Incómodo Ficcionario Que a ti Te insulte Ahí me encantan También Los chistes Que hacen Sobre los mexicanos Me dan risa A pesar de que Soy mexicano Que vivo en México Y que te asaltan En Latinoamérica Que lo dicen Los europeos Bah Si es comedia Me da risa Obviamente Me da risa No comparto Esas ideas No estoy de acuerdo Políticamente Pero me da risa Me da risa Es comedia Llegar al punto De no poder decirlo Porque No es seguro Para la sociedad La palabra misma Una cosa brutal Es una reflexión En pleno corazón De la cultura Go En la capital De la progresía Se reprimió Con violencia Al humor Esos Y esas Que destruyen Vidas Por tweets De hace 12 años Quienes quieren Machacar Hasta el fondo Del barril A toda aquella Persona Que les lleve La contraria A quienes Patrullan Las redes Para cancelarte A toda esa gente Hollywood Les dio En pleno 2022 Un regalito Ahora Está bien Agredir Físicamente A todo Aquel Que diga Publique O haya dicho Alguna vez Algo Que a ellos No les guste El mensaje Metafórico Fue de hecho Claro Si agredes a alguien Que hace un chiste Políticamente Incorrecto Sales premiado Ojo No me mires A mí Todo día Porque Semióticamente O sea El hecho de que Will Smith Fue Le pegó Le gritó Y luego ganar el Oscar Es como Mira te premiamos Porque hiciste Todo lo que hiciste O sea Brutal Personas Muy inteligentes Y agudas Como Joe Rogan Jim Carrey Seth MacFarlane Y muchos otros Comediantes Más Aquellos Quienes son El baluarte De los guerreros De lo políticamente Incorrecto Y si esta no es La conspiración Más grande De 2022 No sé Qué es Y siento que se ríe Cuando se va Siento yo que se ríe Cuando se va Bueno Creo que ya se acabó Este Conclusión Vamos a dar Mi opinión Voy a dar mi opinión Yo Yo no creo Que haya sido montado O sea Yo no creo que haya sido Este Actuado No Yo no creo eso Si Si llega a parecer Que 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 lo es Llega a parecer Que es montado Llega a parecer Que Que es actuado Pero no Yo siento que no Y más por Por Una parte De comunicación O verbal De Will Smith Y que es rock Ese Esa incomodidad Que se sintió Siento que no puede ser Actuado No puede ser Si lo es Qué rifados No La neta Qué rifados Y Perfecto para ellos Pero la verdad Es que no creo No creo Que haya sido Actuado Ahora bien La repercusión La repercusión O sea Del video de Dross Eso es lo que rescato ¿No? O sea No No creo Que haya sido Actuado Pero la repercusión Que tiene Y que va a tener Creo que es así Y estoy yo Con lo que yo tenía Antes ¿No? Y lo que ya les dije La parte de la violencia Es inudita El humor Es una ficción Y debería quedarse Como tal Como un humor Y como una ficción Porque las personas Que se insultan Por ello Están Haciendo que Esa ficción Se convierta En realidad Y Y no El humor Se tiene que quedar Como humor Aunque son actores Sí Claro Son actores Y son Están Este Ahora sí que estudiados Para ello ¿No? Pero Pero no No sé No sé Hay algo que Obviamente Esto es De seguir investigando Y es lo que yo les decía Hay que seguir investigando Hay que seguir Trabajando en ello Seguir viendo Ver qué sale En los próximos días ¿No? Este Ver qué Ver qué se proclama Y Y Y crearnos Nuestra Nuestra propia Opinión Obviamente Ah Es interesante Vamos a hablar De Macbeth 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 Es una obra Trágica De William Shakespeare Y Este La primera vez Que se hizo En la En obra de teatro Fue en 1606 Pero ¿Qué pasa Con Macbeth? Es una obra de teatro Muy común El problema De Macbeth Es Que Siempre que Le actuaban Hacían algo Pasaba algo malo ¿No? Siempre Siempre Y una vez Por ejemplo Una vez Macbeth Este Hace muchos años Muchos muchos años Hicieron La representación Con una espada De verdad Y este sujeto Mató a dos personas Por la espada Siempre que 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 interpretan Macbeth Pasa algo Siempre Siempre Y se hizo Como esta cultura Esta El Rompete una pierna ¿No? El clásico Rompete una pierna En el teatro También se hizo Lo de Macbeth ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Cuando Cuando alguien Dice Macbeth En En un teatro Se dice Que es de mala suerte ¿No? Macbeth Macbeth Y pasa algo Malo Así como Este Es de mala suerte Decir Macbeth Es superstición Simplemente ¿Qué pasa? Chris Rock Dijo Macbeth En ese teatro Pasaron Unos pocos Unos pocos minutos Y pasa esto Es lo que se dice Es lo que se dice Yo lo vi Y la verdad es que Me resultó interesante Y aquí Vamos a Voy a abrir Una 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 nota Del sol Del sol De México Que dice Shakespeare arruinó Los Oscars Del 2022 Chris Rock Desató la maldición De Macbeth En la ceremonia Dice La bofetada Que dio Will Smith A Chris Rock Durante la ceremonia De los primeros Oscars Desató una ola De reacciones Sin embargo Una peculiar teoría Sobre lo que provocó El enfrentamiento Señalaría A William Shakespeare Como el responsable La escena Que se vio En el escenario De Dolby Theater Tras el comentario De Chris Rock Sobre la apariencia De Jada Pickett-Smith Fue algo inédito Para la gala De los Oscars Donde todos Los asistentes Y miles de televidentes En el mundo Quedaron sorprendidos Sin embargo Más allá De la discusión Sobre si estuvo bien O mal La reacción De Will Smith Y el chiste De Chris Rock Los usuarios En redes sociales Trajeron a colocación Una superstición Que involucraba La obra de teatro De William Shakespeare Según cuenta la leyenda La emblemática obra Del dramaturgo inglés Está maldita Ya que supuestamente Las brujas Que vaticinan El futuro de Macbeth En la historia Estarían basadas En brujas reales Al igual que sus hechizos Esta representación Habría desatado La furia De las hechiceras reales Quienes la maldijeron Asimismo La leyenda Se alimenta De algunas tragedias Que han ocurrido Durante la puesta en escena Del texto escrito Por Shakespeare Como fue la muerte De un actor Luego de que Se usara Una espada real En lugar de una De utilería O un enfrentamiento Entre los seguidores De dos actores Que se representaba La obra En compañías distintas Que dejó Veinte personas muertas Y alrededor De cien heridos Debido a este suceso En el medio Es considerado De mala suerte Pronunciar Los nombres De los protagonistas De la historia Macbeth Y Lady Macbeth Así como referirse A la obra En sí misma Por la que suele Ser referida Como la obra Escocesa En apariencia La leyenda Sobre la obra De Shakespeare No tiene nada Que ver Con la bofetada Que le propinó Will Smith Al comediante Hasta que recordamos Que Chris Rock Mencionó Macbeth A apenas Un minuto Antes de recibir El golpe Para este momento Incluso la presencia De Denzel Washington En la ceremonia Se involucra En la teoría Ya que el comentario De Rock Sobre la obra De teatro Iba ligados Hacia él Denzel Washington Participó El año pasado En la versión Cinematográfica De la tragedia A lo que el comediante Comentó Me encantó Macbeth Acto seguido Ocurrió el pleito Que le dio la vuelta Al mundo Este detalle No pasó Desapercibido Por los usuarios De redes sociales Un usuario De TikTok Llevó la anécdota Más allá Señalando Que Will Smith Comparte Iniciales Con el autor De Macbeth Además Que fue el protagonista De la película King Richard Con el Rey Ricardo Que es otra obra De Shakespeare Por si fuera poco La entrega del Oscar Tuvo lugar El 27 de marzo El día Del teatro La teoría Se posicionó De tal manera Que incluso Se revivió Un capítulo De los Simpsons Siempre hay un capítulo De los Simpsons En el cual Se hace referencia A la superstición Que rodea La tragedia De Macbeth Y aquí Está Por si lo quieren Ver Miren Y aquí está El De los Simpsons Los seguidores De Shakespeare Creemos que Esa mala suerte Decir el nombre De esta obra En vos Habla de Macbeth Silencio tonto En medio Es una maldición ¿Qué? ¿Puede decir Macbeth? No Deje de decirlo ¿Qué cosas? Macbeth Te lo dije Oye de pelos Macbeth Bueno Entonces Se dice eso ¿No? Súper interesante Súper curioso Así No sabemos Qué pasa Este Como la dama de enero Siempre hay fenómenos Paranormales Exacto Siempre Y siempre Están relacionados Con esto No No lo sé Eso de Macbeth Me resultó súper extraño Súper Súper loco La verdad es que Está bien Está bien bueno Este Pero El problema Yo quería Comentar esto Quería comentar esto De 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 Will Smith Porque creo que es de extrema preocupación No solo por el Por la comedia Sino Tiempo después va a ser Por Videos De críticas Videos de reflexión O videos que Que por ejemplo yo hago ¿No? Que no precisamente tienen que ser videos reales Como los de jerarquía demoníaca Pero la verdad que Que yo lo veo como una historia Como una novela Como Como una mitología Como lo que tiene que ser Asesinos en serie ¿No? A pesar de que es terrible lo que hicieron Es interesante ver su caso Y que el hecho de que Un Algo de entretenimiento educativo Documental Se haga después Como una ofensa El El humor es entretenimiento A final de cuentas Y puede ser crítico también Este Se vuelve Como que insultan ¿No? Y el tema de que YouTube También retome ese tipo de ideas Como para Crear estos tipos de algoritmos Y todo esto Pues La verdad es que nos afecta Y afecta A la mayoría Tanto creadores de contenido Que no pueden decir Palabras Simplemente Palabras Groserías Son palabras Este Que hay Yo tengo una teoría Sobre los insultos ¿No? Que bueno Es muy personal Pero Que el algoritmo Ya determina Un poco Con estas ideas De progresismo Barato Este Pues bueno No sé Nos estamos dirigiendo En una época Oscura Oscura Una era PG Donde todo va a ser PG PG Este Como tipo La doble de olino La era actitud Ya La pasamos Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Tiene que ser una era PG Bueno Este Esto es lo que quería comentar ¿No? De lo de Lo de Will Smith Interesante Es muy interesante Muy interesante ¿No serán tulpas Alrededor de estas obras? Podría ser Eso de lo Macbeth Digo yo creo que Lo de Macbeth y Chris Rock No tiene mucho Pero está interesante Pero siento que Si pasa Si le suele pasar Así como a varios Que están dentro Del teatro Este Yo creo que Esto tiene que ver Con ese tipo de cosas Y más porque Imagínate cuántas personas Por ejemplo En Broadway ¿No? Cuántas personas Van y tienen como La imagen de Broadway Y dicen No es que en Broadway Se aparece el fantasma De la ópera ¿No? Y se aparece O sea Siento que va Con esa relación ¿No? Como todo Como todas las figuras Imagínate Se encabeza La llorona Todo este tipo De cosas Creo que va Como por esa Por esa relación ¿No? Un poquito Está interesante Al final de cuentas Está bastante Bastante interesante Pero Pero bueno Vamos a dejar aquí El stream Ya este Estuvo bastante Completo Me gustó bastante Estuvo muy chido Este Nos divertimos Dijimos un montón De relatos Vimos esto De Will Smith Este La verdad es que Fue todo lo que quería hacer Estuvo bastante bien Duró dos horas ¿No? Bastante bastante bien Los retratos Sé que estás dormido El show M Candle Cove Felicido del Calamardo Y Will Smith Fue todo lo que vimos En este directo Como que ya lo voy a resumir Por si quieren repetir algo O algo así Lo voy a resumir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Arqueóloga Roxy Por esos 200 pesazos La verdad es que Que una cosa brutal 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 Comentó algo Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Y pues nos vemos En el siguiente Muchas gracias también a Fátima Que estuvo por acá Al inicio Y a todos Los que Pues Estuvieron Y se pasaron Dieron su like Compartieron Muchas gracias Nos vemos En el siguiente Directo Y no se No se No se olviden Que mañana Se estrena De Cire Así que Espérenlo Bye Yo igual tía Muchas gracias No se olviden No- No- Gracias por ver el video.